¿Qué es la cirugía refractiva? Estamos viviendo una revolución tecnológica en la cirugía refractiva. Como habíamos dicho anteriormente, la cirugía refractiva ha pasado por una curva de decrecimiento. Ha bajado el número de cirugías que se hacen en casi el mundo entero a la mitad. Esto debido a ciertas complicaciones del LASIK y una real pérdida de confianza desde el punto de vista del público y de los pacientes a los procedimientos de LASIK y de cortes superficiales aún con la tecnología de efecto segundo. Pero ha surgido algo nuevo y esto es el uso del láser de efecto segundo para hacer cirugía intraestromal, sin siquiera levantar el colgajo que hacíamos antes como en el flap del LASIK. De manera que ahora con las técnicas de Rilex, de Flex y de Smile, nosotros podemos hacer dentro de la córnea un corte, un corte que nos permite perfectamente eliminar el botón de una dimensión exacta, medida por centosegundo y condiciones topográficas para entonces realizar corrección de la miopía, del astigmatismo, de la hipermetropía, inclusive de la presbicia. Vemos en el futuro de esta plataforma que LASIK, afortunadamente, ya ha logrado instalar 500 plataformas de estas en el mundo entero y que LASIK también tiene en aprobación a boca de jarro, como decimos, porque se anticipa que en 18 meses vamos a tener el Smile en Estados Unidos aprobado por la FDA. De manera que las plataformas hoy día que se prefieren, obviamente van a ser más seguras, porque al no tener un colgajo, pues el sello de la herida, la recuperación del paciente y el restablecimiento a sus actividades cotidianas van a ser muy superiores. Esta tecnología de Smile, Flex y Relax, yo creo que va a cambiar la manera en que vemos el problema refractivo, además de que nos van a dar una seguridad y eficacia mayor a la que hoy día tenemos. Claro, para poder hacer una cirugía refractiva se necesitan de plataformas de imágenes. Y ahí decía la doctora Kendall Johnson, cerca de siete aparatos con lo cual ella puede hacer una medida topográfica de la córnea. Y cada uno de estos aparatos tiene su ventaja. Y esa serie de imágenes, la habilidad de poder estimar cortes como lo son con el OCT visante, los tomógrafos, los topógrafos y los diferentes aparatos de imágenes nos van a permitir hacer un diagnóstico más preciso y además darle mejor seguimiento a nuestros pacientes. La cirugía refractiva está cambiando dramáticamente y una de las alternativas mencionadas por el doctor Meta que nos llegó de la India fue la introducción de los lentes fáquicos para la corrección de las altas ametropías y habló del ICL de la Star durante el curso interamericano y comparándolo con el Artisan y otras novedosas lentes que hay en el mercado actual.